Un atentado suicida el 28 de abril en la turística ciudad de Marrakech, en Marruecos, dejó al menos 14 muertos, 11 de ellos extranjeros y unos 20 heridos. El atentado se produjo en el café y restaurante Argana, un lugar muy frecuentado por los turistas, en la plaza Yamal Fna, en el centro de Marrakech. Según un cliente del local, un individuo entró al café, pidió un jugo de naranja y unos minutos más tarde se hizo estallar. El ministro de Comunicación marroquí, Khalid Nasiri, calificó la explosión de acto terrorista en declaraciones a la AFP. Este es el peor atentado en Marruecos desde los acontecidos en Casa Blanca el 16 de mayo de 2003, en los que murieron 45 personas, incluidos 12 suicidas.